¡Muy bien niños! En el recorrido de hoy vamos a poder apreciar distintas manifestaciones del arte, como pinturas, esculturas, música, instalaciones. Esta es una muestra homenaje al arte de la literatura. Y como pueden ver, está llena de palabras. Libertad, imaginación, juego. ¡Fua! Bueno niños, síganme por aquí, todos juntitos, no se separen. ¡Eh! ¡Una naranja! ¡Espera, naranja! ¿A dónde vas? ¡Eh! 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 ¡Aquí comienza la asombrosa excursión de Zamba al Centro Cultural Kirchner! ¿Y ahora dónde estoy? Buenas tardes. Un gusto saludarte. ¿Estuviste en nuestro show? Eh, ¿show? No, no, no. ¿Cómo te llamás? José, pero me dicen Zamba. ¿Dónde estamos? En un teatro de varieté. Un lugar lleno de emociones y donde se trabaja muy duro. ¡Guau! ¡Un mono! Mi nombre es María Elena Walsh. María Elena Walsh. María Elena Walsh. ¡Ya lo sé! ¡La conozco! ¿Pero de dónde? De alguna de mis canciones, quizás. A ver, adivina adivinador. Estamos invitados... ¡Yo lo sé! ¡Yo lo sé! ¡A tomar el té! Yo también invento canciones. ¿De verdad? ¡Sí, sí, sí, sí! Tengo una tortuga llamada Manuelita. Es muy linda y come margaritas. Su caparazón como un melón. Y tan redondo como un bombón. ¡Ja, ja, ja! ¡Me encantó! Y qué linda forma de usar las rimas. ¡Sí! ¡Es como jugar! ¡Exacto! De eso se trata. Yo me inspiro en cosas reales, como una merienda con té o la tortuga de una amiga. Y después les pongo alas y vuelo. ¡Qué lindo! Lo hice desde que era chiquita. Nací en Buenos Aires y crecí en Ramos Mejía. Mi papá me leía mucho. Y también disfrutaba de historias de la radio, la televisión, el cine. Hacía rimas todo el tiempo. Las palabras eran mis juguetes. En ese momento, se esperaba que las mujeres se dedicaran a la casa y a la familia. Pero yo buscaba algo más. Así que viajé a París. ¡Ah! ¡Como Manuelita! Cantábamos folclore. Amo su lenguaje simple. Es como la infancia de la música. Más tarde se me ocurrió hacer una varieté para chicos y chicas, con canciones que invitan a jugar. ¡Yo lo sé! Manuelita, El Reino del Revés, El Twist del Mono Liso... Y yo también seguí jugando. Recordando algunas cosas e inventando todo lo que falta. ¡Fuá! ¡Qué lindas canciones! ¡Y ahora sé quién las escribió! María Elena Walsh. Poetiza, escritora, compositora y cantante argentina. ¡Es famosa! Bueno, no le doy mucha importancia a eso. Mirá, te tengo una sorpresa. ¿Cuál, cuál? ¿Eh? ¿Qué es? Un poco de tiempo. Cuídalo, que no se te escape. Es para que lo disfrutes y no vivas apurado. Es tiempo de jugar, que es el mejor. ¡Sí, María Elena! ¡Sí, sí, sí! ¡A jugar! ¡Sí, sí, sí! ¡A jugar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!